En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todos somos conscientes que el tiempo que vive la Iglesia requiere y al mismo tiempo se alegra del aporte maravilloso que hacen muchos laicos. La multitud de movimientos eclesiales, o también esta que ha sido llamada una corriente de gracia, la renovación carismática, se apoyan precisamente en la presencia masiva, yo diría indispensable, de los laicos. Pero hay una situación particular que he podido observar en muchos grupos de laicos y que se refiere a estas tres letras, G, N, I. Esas tres letras aluden a algo pues muy elemental, pero que a veces uno no lo ve. A veces lo más elemental y lo más necesario uno no lo ve. Las G, N, I, son grandes necesidades insatisfechas. Todos nosotros tenemos necesidades, por supuesto, necesidades de los más diversos órdenes. Y hay estudiosos de la psicología, de la sociología, de la política, que se han puesto a examinar cuáles son las necesidades del ser humano. Necesidades físicas, como la salud, necesidades emocionales, como ser tenido en cuenta o ser amado, necesidades espirituales, como trascender. Tenemos muchas necesidades. Pero a veces tenemos necesidades que son muy grandes, pero que quedan con esta I, quedan insatisfechas. Y el tema es, ¿qué sucede cuando una persona tiene un proceso de conversión, tiene una realidad maravillosa de encuentro con Cristo, pero teniendo esa conversión tiene grandes necesidades insatisfechas? ¿Qué tipo de necesidades son esas? Aparecen clasificadas aquí en unos seis puntos, que son los que están en tinta negra en nuestro tablero. Por ejemplo, podríamos hablar de deficiencias, o es otro nombre para decir carencias, deficiencias o carencias. Las carencias se refieren a cosas que debieron haber estado en mi vida, pero que no estuvieron. Y esas carencias, pues, obviamente tienen una repercusión en nosotros. Y esos vacíos, pues, van a tener una repercusión en nosotros. Lo que quiero decir es que una persona puede haber tenido un maravilloso proceso de conversión, y tiene sincero amor a Jesucristo, y tiene muchas ganas de servir, y al mismo tiempo tiene una deficiencia muy profunda. A veces son deficiencias más de tipo intelectual, a veces son deficiencias de tipo de formación, etc. A mí me llamó la atención en una misión en la que estuve hace un poco, hace un breve tiempo. Me encontré con una serie de líderes, en ese caso eran líderes de grupos de oración. Personas tan amorosas, personas con un deseo tan grande de servir a Dios, pero con un conocimiento religioso ínfimo. Porque resulta que en su escuela primaria, resulta que no hubo prácticamente ninguna formación religiosa. Ellos mismos son personas que se han convertido al amor de Cristo, pero son personas que no tuvieron una familia que les inculcara la fe, ni la formación en la fe. Entonces tienen grandes deficiencias en ese plano del conocimiento. Las deficiencias que más impactan en nosotros son las que tienen que ver con afectos y son las que tienen que ver con emociones. Por ejemplo, está demostrado que hay una etapa en la vida en la que uno se convence de que el mundo tiene sentido o no le ve sentido al mundo. Lamentablemente, algunas personas que han tenido una infancia extremadamente difícil, tal vez no es el caso de ninguno de nosotros, han tenido la situación de un mundo en el que no ven sentido. Pensemos, y se me parte el alma diciendo esto, pensemos en los niños que crecen en la calle, esos niños que aparecen en un semáforo. Para esos niños, muchas veces, en los años claves de su vida, lo que han recibido es, la vida no tiene sentido. Es decir, no existe propiamente ni el bien, ni el mal, ni la derecha, ni la izquierda. Lo único que existe es la rapacidad y la ley de la jungla. Esa persona crece con una deficiencia severa, una severa deficiencia en el orden moral. Te encuentras después con esa persona a los 20, 30 años de edad y le cuesta muchísimo trabajo entender que tú le hables de bien o de mal. Es una cosa que no tiene sentido para él, porque en esa etapa fundamental de su vida, en que se descubren esas claves morales, que son el cimiento de todo lo demás, no lo tuvo. Lo mismo pasa en el plano afectivo. Todos necesitamos, en cierta etapa de la vida, haber sentido que nos aman porque sí. Y ese sentirnos amados porque sí, es lo que hace posible que un día el lenguaje de la gratuidad y de la lógica de la gratuidad entre en nuestra vida. Pero si una persona no se ha sentido amada porque sí, pues le cuesta mucho trabajo luego abrirse a tener esa clase de experiencia. Tenemos también otras necesidades que son de tipo de decepción. ¿Qué pasa cuando yo he depositado mi confianza en una persona? Pensemos en el caso de las personas que han sufrido abusos de cualquier naturaleza, abuso verbal, abuso físico, abuso sexual. Esa persona, además de la violencia, ha experimentado una decepción profunda porque la persona que tenía que haberme cuidado, la persona que tenía que haberme respetado, la persona que tenía que haberme protegido, se convirtió en mi agresor. Y ese agresor fue, bueno, lamentablemente pasa, mi papá, o fue un tío, o fue un amigo, o fue un sacerdote. Y esa decepción marca de un modo espantoso la vida de esa persona. Entonces, esa persona queda con una gran necesidad. Ustedes ya van viendo a partir de esto que surge una letra I. Esa letra I es importantísima. La voy a destacar un poco más porque esa letra I es la I de la injusticia. Es decir, uno siente, cuando tiene una gran necesidad insatisfecha, uno siente que hay como una injusticia. No sé si ustedes han conocido, puede ser el caso en algunos momentos de ustedes mismos, Ustedes han conocido personas que tienen como una especie de amargura, como una especie de rabia, que sube y baja. A veces llega a niveles controlados, pero es como si la persona siempre tuviera una rabia. Muchas veces esa rabia parte de esto, de una sensación de que la vida es esencialmente injusta. Tristemente, algunos movimientos políticos de izquierda se apoyan exactamente en eso. Es decir, ellos apelan a la rabia profunda de la gente, no para sanarla, sino para exacerbarla. De manera que eso se convierta en una herramienta que trastorna a la sociedad, que derriba el poder y que concede finalmente el poder a los que dirigen esa clase de movimientos. Entonces, son ejemplos los que tenemos aquí. Otra gran necesidad insatisfecha a veces, a veces, es el duelo. Un duelo mal elaborado es como vivir con un fantasma. Es una cosa terrible. La persona que está viviendo un duelo mal elaborado es como si todo el tiempo sintiera esta persona tendría que estar aquí, tendría que estar acá. Y ese tendría que estar, de nuevo, le hace sentir que hay una terrible injusticia en su vida. ¿Por qué la vida o por qué Dios o por qué la guerrilla o por qué los paramilitares me quitaron a mi papá o me quitaron a mi mamá? Y esa sensación, igual puede ser el novio, el esposo, puede ser un accidente, puede ser cualquier cosa. Eso produce una sensación de duelo. Y ese duelo está expresando una gran necesidad que está insatisfecha. Ya nos vamos dando cuenta a partir de estas tres Ds, porque son cuatro letras D y dos letras Fs, a partir de esta tercera D nos vamos dando cuenta de que esto produce una letra que para nosotros también es importante y es esta letra E. Esta letra E representa un estancamiento. Por favor, tengamos en cuenta esto. Una gran necesidad insatisfecha frena. Y lo interesante es que la persona puede estar creciendo en otros puntos. Yo creo que la dinámica que hicimos de aquel radar, como se llama, nosotros lo llamábamos telaraña, aquel radar de virtudes, muestra que a veces uno tiene estancamientos. ¿Y el estancamiento qué quiere decir? Pues es como la persona que fuera al gimnasio y todo el tiempo hace ejercicios de brazos y de pecho, brazos y pecho, y luego dice, pero ¿por qué mis piernas son tan débiles? Entonces, está estancado en la fuerza de sus piernas, a pesar de que sigue creciendo en otros ejercicios de fuerza. Entonces, es ahí donde nosotros somos profundamente irregulares, profundamente desiguales. Pero las desigualdades, y esto es cruel decirlo, realmente toda esta charla es muy dura, porque las desigualdades terminan produciendo desgarramientos. Es decir, si este brazo empieza a crecer demasiado y este no, pues eso tiene consecuencias. Si pechos y brazos están muy fuertes, pero cadera y piernas están muy débiles, eso tiene consecuencias. Entonces, uno se va desgarrando y uno es cualquier persona. Lo que quiero destacar es, el hecho de que tú hayas tenido un encuentro personal con Cristo no cambia esto. Tú tienes tu encuentro personal con Cristo y tú puedes tener una gran formación bíblica y una gran formación teológica, y sin embargo estás desgarrado. Esto es tan real que tampoco es que se quede únicamente en los laicos. Precisamente, en mi diálogo, en mi servicio a sacerdotes, me he dado cuenta que igual pasan nosotros los sacerdotes. Me acuerdo un retiro de sacerdotes que tuve ocasión de ofrecer, y hablábamos sobre cómo estas deficiencias, une esto, deficiencias y lo que vamos a mencionar ahora, derechos, el sentir yo tengo derechos. ¿Qué pasa cuando una persona tiene esas deficiencias y sin embargo tiene cuatro, cinco, ocho años de teología en la cabeza? Pues vas a tener un sacerdote que sabe predicar quizás con bastante fluidez, y tiene cosas muy interesantes que decir, y seguramente cosas muy útiles que decir, pero es una persona que por ejemplo tuvo deficiencias económicas bárbaras en su familia. Y entonces esa misma persona que tiene esas predicaciones tan elocuentes y que escribe artículos tan interesantes, es una persona que está buscando dinero, y que necesita demostrarle a la sociedad y demostrarle al mundo, yo soy exitoso, yo tengo con qué. Eso es una vida desgarrada, porque probablemente ese sacerdote va a estar predicando cosas muy interesantes y muy útiles y muy solidarias, pero luego su vida va a ir por otra parte. O sea, la gran importancia de las grandes necesidades insatisfechas es que es ahí donde empieza a suceder aquello de que el cura predica pero no aplica. La cuarta D que quiero mencionar es la de los derechos. Esta D de los derechos yo la voy a subrayar porque esta es la más frecuente según mi modesto análisis. Según mi modesto análisis, lo de los derechos es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque tal vez muchos de nosotros digamos que no hemos tenido grandes pérdidas o hemos podido elaborar los duelos. Sobre esto de los duelos, un paréntesis, no se nos olvide que duelos también suceden a las personas que tienen vivo al que han perdido. Por ejemplo, hay personas que tienen papá pero como si no lo tuvieran por distintas razones. Hay personas que tienen la esposa pero no la tienen porque se han separado y estas realidades de duelo están ahí. A mí me admira, estoy recordando ahora una parroquia de la zona de Nueva York donde estuve sirviendo equipo maravilloso de colaboradores, gente interesantísima pero de repente no sé por qué hice las cuentas y de un equipo de 10 personas, 7 u 8 eran personas separadas. Entonces, y mira, gente, yo quiero insistir en eso, gente llena de amor, ¿sí? Es decir, no los estoy culpabilizando, por favor nadie me interprete en esa dirección. Gente llena de amor, gente llena de servicio, gente con hambre de Dios pero con grandes necesidades insatisfechas. Bueno, tal vez uno no tiene grandes deficiencias, tal vez no ha tenido terribles decepciones o las ha sabido elaborar, tal vez uno no tiene espantosos duelos o ha hecho el proceso, el mejor proceso de sanación de duelo, de elaboración, dice la gente de duelo, pero este tema de los derechos yo creo que sí nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos convencidos de que la vida debería ser, entre comillas, normal. Cuando uno mira situaciones de duelo, cuando uno mira carencias afectivas o intelectuales o económicas, cuando uno mira terribles decepciones, uno dice, bueno, esos son casos de algunas personas por allá en otras partes. Pero es que el tema de los derechos nos afecta a todos. ¿A qué me refiero con derechos? A que cada uno de nosotros, sobre todo los que tenemos un mapa de la vida, pues tenemos una idea de qué es lo normal. La gente establece qué es lo normal cuando tú les empiezas a preguntar esos famosos interrogantes de visualización. ¿Cómo te ves dentro de tanto tiempo? Y es muy interesante que en mi experiencia todo es demasiado pobre porque es apenas la experiencia de una persona que soy yo. Pero créanme que he tratado bastantes personas. Y yo cuando hablo con personas de más de 30 años, el común denominador es lo que yo imaginaba de mi vida no ha sucedido. Es decir, lo que yo visualizaba. Yo me imaginaba que a tal edad entonces iba a tener novio, yo me imaginaba que a tal edad ya iba a tener independencia económica, yo me imaginaba que a tal edad iba a tener mis hijos. Entonces, ese conjunto de cosas que tú visualizas, ese conjunto de cosas que tú miras y que no son extraordinarias. Caramba, tener estabilidad económica, tener un hogar, no es pedirle demasiado a la vida. Pero ojo, el conjunto de tus visualizaciones es un conjunto de derechos. Y eso quiere decir que tú te enfrentas a la vida con un elemento que, Saulo mi hermano me regaña, dice que yo no debería usar esa palabra, pero con una serie de elementos que inconscientemente, esa es la palabra que él detesta, que inconscientemente tú crees que tendrían que darse. Entonces tú inconscientemente esperas, a tal edad debo tener tanto, a tal edad debo haber logrado esto. Y de nuevo, esto es muy humano, esto pasa en todas partes. Pasa también en la vida religiosa. De hecho, una de las crisis en la vida religiosa, que a veces la tiene uno solito, y a veces la familia o los amigos se la alborotan, es, ¿usted todavía en eso? Como quien dice, suponen que la persona tendría que ir mejorando. ¿Usted todavía está en eso? Entonces, yo les contaba a algunos amigos, no sé si lo dije y estaban algunos de ustedes, yo les contaba de amigos que me preguntan o que me encontraron hace 15 años, y yo qué hacía, pues dar clases, y básicamente qué hago ahora, pues sigo dando clases. Y yo soy un profesor, cátedra, yo ni siquiera soy medio tiempo, ni tiempo completo, mucho menos. Entonces, soy un profesor de escala mínima, soy un profesor de horas cátedra, y entonces hace 15 años, y la gente se va midiendo, porque se supone que 15 años después, pues no sé, usted debería estar en una vicerrectoría, se supone que usted debería estar dirigiendo una institución, se supone que todos esos, se supone, son los derechos, y son lo que constituye lo que tú consideras normal. Pero aquí viene la pregunta, ¿y qué pasa cuando la vida no te da lo normal? ¿Qué pasa cuando va llegando la edad en la que se supone que, y resulta que lo que se estaba suponiendo no se está dando? ¿O qué sucede cuando empiezan a suceder aquellas cosas que estadísticamente son minoritarias, y que muchas personas difícilmente pueden integrar dentro de su propio esquema de vida? Me refiero a esto, a una enfermedad incurable. Qué difícil explicarle a una persona, por qué esa persona, a los 32 años de edad, tiene una artritis que típicamente desarrollan personas de 60 o de 70 años de edad. Entonces, no se suponía que yo, a los 32 años, tenía que tener este nivel de artritis. Entonces, yo tenía derecho, ojo con la palabra derecho, que es la que más impacta en esto. Yo tenía derecho a ser, pues, una mujer que lleva una vida, pues, normal. Y la palabra normal es muy importante en el discurso de esa persona. Porque lo que esa persona está diciendo es, la vida está siendo injusta conmigo. A esta edad, yo debería haber tenido dos novios, tres novios. A esta edad, yo se supone que ya tendría que, ya debería estar por lo menos en mi segundo trabajo. Yo tendría que haber ascendido. Todos esos son derechos. Y esos derechos producen que tú sientas injusticias y que tú sientas estancamiento. Igualmente pasa con las frustraciones. Todos nosotros tenemos ideas. Y dentro de nuestra mente hay ideas que realmente no merecen mucho respeto. Pero, como decía por ahí un chistoso, todo el mundo tiene una gran idea que jamás funcionaría, ¿no? Entonces, todos nosotros tenemos una idea genial, que puede ser teórica o puede ser práctica. Que puede ser un emprendimiento. Lo que el mundo necesita es esto. Esto es lo que el mundo necesita. Pero el mundo es terco. El mundo es obstinado. El mundo no responde a lo que uno cree que el mundo necesitaría. Y cuando el mundo no responde a lo que uno cree, entonces puede venir fácilmente una frustración. ¿Por qué lo que yo veo que es absolutamente necesario e indispensable no funciona? Hasta cierto punto, vivir es dialogar. Hasta cierto punto, vivir es dialogar con la vida. Vivir es conversar con la vida. Otros dicen, vivir es aprender a bailar. Hay que saber danzar con la vida. Pero la vida es mala pareja a veces. Muy mala pareja. Y no ayuda para que uno pueda realmente danzar como uno quisiera. Y ese diálogo, ese diálogo se vuelve a veces un diálogo frustrante. Porque lo que yo siento, lo que yo siento que debería suceder, no sucede. Muchas veces cuando hay injusticias y cuando hay estancamiento, entonces se produce esta otra palabra que también la voy a destacar. Porque esta palabra que está de última, que es la famosa fantasía, esta palabra que está de última es una palabra que nos afecta a todos. Cuando en usted empieza a abundar la fantasía, la fantasía es que, por ejemplo, usted piensa cuál es la vida que se debería poder dar. Y sin darse cuenta, una parte, un porcentaje de su vida, usted vive en la fantasía. Es decir, usted se muda a ese mundo. Y en ese mundo usted es el rey, es el emperador. O usted es, como se habla aquí en Colombia, es el chacho. O usted es la princesa. O usted es la admirada. O usted es la lideresa. O usted es el líder. Y entonces usted se muda a esta fantasía. Normalmente uno se queda entre la injusticia y el estancamiento. La injusticia y el estancamiento van produciendo, cuando hay grandes necesidades insatisfechas, van produciendo en nosotros una sensación que es esa cara así como de, bueno, pues no es la vida que yo quería, pero se hace lo que se puede. Más o menos esa es la cara que uno tiene. Y junto a esa cara, a veces, recordemos que hay amarguras. Y cuando hay esas amarguras y hay esas rabias, entonces la cara incluso se le daña más a uno. Porque entonces ya uno no tiene solamente decepciones o frustraciones, sino que también tiene rabia. Pero usualmente uno no pasa de ahí. No pasa de ahí hasta que aparece esta letra. La letra O. ¿Y qué representa esta letra O? Esta letra O representa una oportunidad. ¿Qué sucede cuando aparece la letra O? Es decir, yo toda la vida pensé que lo mío no era ser empleado. Lo mío no es ser empleado. O sea, yo nací para gerente. Es más, yo nací, yo me llamo Carlos Eduardo Ordóñez, CEO. O sea, mi vida, yo nací, yo nací para ser dueño de una empresa. ¿Y qué sucede cuando esa persona siente que la vida ha sido injusta porque nunca ha podido tener su empresa? Que él está estancado porque está ganando un sueldo, pero ese no es el sueldo que yo me merecería. Es decir, nadie sabe lo que yo valgo. Nadie, 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 nadie sabe lo que yo valgo. Nadie. Y hay gente que vive así y vive con una gran amargura. Y hay personas que se preguntan con muchísimo dolor ¿y por qué no llega lo que tendría que llegar? ¿Y qué es lo que se está esperando? La oportunidad. ¿Por qué no llega esa oportunidad? Claro, a medida que uno se va mudando al mundo de la fantasía y a medida que uno va sintiendo que la vida es injusta, estoy estancado, pero me mudo aquí. La vida es injusta, estoy estancado, pero yo sigo fantaseando. La vida es injusta, estoy estancado y sigo fantaseando. Esto va produciendo un trastorno de la percepción. El trastorno de la percepción es que en un momento dado yo puedo ver una fantástica oportunidad. Entonces, sin tener ningún rasgo de xenofobia, vamos a pensar en un inversionista brasilero. No me hagan preguntar, no me hagan responder por qué brasilero. Pero llegó un inversionista brasilero y el inversionista brasilero me dice mira, yo quisiera establecerme en Colombia, pero necesito un socio estratégico. Resulta que yo llevo años moviéndome entre la injusticia, el estancamiento y mi fantasía. Y como llevo años ahí y de repente aparece el inversionista brasilero. Bueno, está bien, no era brasilero, era chino o era suizo o lo que sea. Pero yo creo que era brasilero. El hecho es que llegó el inversionista y el inversionista me pasa delante un cheque que tiene los 300 millones de pesos que son para arrancar. Con 300 millones uno no hace una empresa, pero con 300 millones ya puede hacer algo. Entonces, cuando se juntan la I, la E y la F y dan vueltas y vueltas y vueltas, llega un momento en el que se dispara la O. Como yo tengo un error de percepción, porque he dado demasiadas vueltas entre la injusticia, el estancamiento y la fantasía, cuando llega ese inversionista, entonces yo digo esta es la mía. Mira, pero lo digo con unos ojos trastornados. Lo digo con unos ojos que han navegado demasiado tiempo en las aguas de la fantasía. Para una persona será un tema de empresa. Para otra persona será un tema de afecto. Un tema de amor. Entonces la persona tiene una gran necesidad insatisfecha y dice, mire, es injusto con la vida que yo no pueda tener una bendita pareja, por no decir otra palabra, que yo no pueda tener una bendita pareja. Es una injusticia con la vida. Y usted da vueltas entre la I, la E y la fantasía. La I, la E y la fantasía. Y cuando usted ha dado demasiadas vueltas, entonces se le altera su percepción y de repente aparece una persona. Y usted siente que cuando aparece esa persona, que esa es la oportunidad. Cuando se presentan la I, la E y la O, eso se llama la tormenta perfecta. Usted ha vivido injusticia, usted se ha sentido estancado y de repente siente la redención llegó. Llegó la redención a través de ese cheque. Llegó la redención. Uy, yo viví en Irlanda unas historias. Bueno, no las viví, sino que las conocí. Ay, 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 hay unas historias. Personas que pensaban que irse a otro país era su oportunidad. Es decir, llegué aquí y si estoy aquí, esta es la vida que yo me merezco. Pero es que no se están dando las cosas. Es que tiene problemas laborales. Es que su familia en su lugar de origen lo necesita. Es que, o sea, la realidad le está diciendo otra cosa. Pues, si la realidad no coincide conmigo, de malas para la realidad. Eso es lo que pasa cuando uno ha vivido demasiado tiempo en la fantasía, que uno empieza a decir de malas para la realidad. Pero la realidad es cruel. Y es muy peligroso subirse a esas oportunidades porque uno ha perdido la capacidad de percepción. Y cuando uno se ha mudado demasiado aquí, hay un punto terrible en el que uno no oye a nadie. Uno no oye a nadie. Porque lo que uno siente es que cualquier persona que vaya a contradecir mi fantasía pertenece a una gran conspiración que inició no sé en qué país. Pero esa gran conspiración es para que yo no sea feliz. Y yo no voy a darles la razón y yo no voy a aguantar una injusticia más. Entonces, la persona, ¿qué hace? La persona se tapa sus oídos. ¿Cierto? Como cuando fueron a apedrear a Esteban, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Ya no quisieron oír más, ¿no? Se tapan los oídos, gritan y lanzan piedras. Y así se vuelve uno. Porque uno cree que le llegó la oportunidad. La oportunidad afectiva, la oportunidad laboral, la oportunidad económica, la oportunidad de migración, la oportunidad de lo que sea. Esto es lo que producen las grandes necesidades insatisfechas. Hablemos un poco de qué se puede hacer al respecto. Esto es lo que queremos comentar. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, esta es una estructura muy general de lo que se puede hacer. Creemos que se puede hacer al respecto. Lo primero, y ese es el papel de esta charla y por eso no quería dejar de darla, porque esto nos está afectando. O sea, yo miro a varios de estos queridos amigos que tengo aquí al frente y yo sé que esto nos está afectando, lo cual es normal. O sea, usted está hecho, como yo, de carne, hueso, tendón, sangre y eso quiere decir que usted y yo pasamos por esta clase de cosas. Lo anormal sería que a usted no le sucediera eso. ¿Sucede a qué edad? Sucede a todas las edades. Incluso hay niños que sufren esto. Niños que ya sufren esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero es lo que estamos haciendo aquí, se llama tomar conciencia. Tomar conciencia, primero, emocional. ¿Qué es tomar conciencia emocional? Tomar conciencia emocional es no voy a negar el dolor que tengo, no voy a negar la rabia que tengo, no voy a negar la tristeza que tengo, no voy a negar. Es decir, yo sé que eso existe dentro de mí. Eso es tomar conciencia emocional. La clave, la clave principal es, esto se llama conocimiento de sí mismo 3.0. La clave es, tome conciencia de la emoción, pero no pase de la emoción a la acción. Porque el error aquí está en que cuando usted ve la oportunidad, usted se lanza inmediatamente a la acción. Y usted dice, ese cheque, los 300. Y entonces me dice la inversionista, es que no son 300, te voy a dar 3.000. Oh, por Dios, eso era lo que estaba esperando. Por fin los 3.000, los 3.000 millones. Entonces, el problema está en que si usted salta de la emoción a la acción, ahí, ahí está el error. Por eso, primero hay que tomar conciencia emocional. Se siente mal, sí me siento mal. El otro día leí un artículo interesantísimo, que se llamaba algo así como señales ocultas de depresión, no depresión clínica, ojo. Yo siempre respeto los términos clínicos y siempre respeto que uno debe saber cuál tipo de situación vive cada persona. Entonces, ojo con eso. No pensemos que todo se puede solucionar simplemente con buenas intenciones. Hay casos de depresión clínica y todo esto. Pero, ahí hablaban de esa otra depresión, que es estar como un poco, ¿cómo podríamos llamar? Podríamos decir, la persona que está down, la persona que está en bajo ánimo, tome conciencia de eso, la conciencia emocional. Pero no pase a la acción. Conciencia emocional sin paso a la acción. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Date cuenta de lo que estás viviendo. Esto es pura Catalina de Siena. Esto es pura celda interior. Cuando usted empieza a tomar conciencia de las emociones, pero no pasa a las acciones, en ese momento, usted empieza a recuperar sus sótanos. Porque ya le aprendimos a Santa Catalina que uno no tiene un sótano, uno tiene varios sótanos. De la conciencia emocional, hay que pasar después a la conciencia intelectual. ¿Qué es conciencia intelectual? Está muy difícil explicarlo en el breve tiempo que nos queda, pero esencialmente conciencia intelectual empieza cuando tú te das cuenta que lo que estás viviendo, tú no eres el único ser que lo vive. Porque cuando uno está entre la injusticia, el estancamiento y la fantasía, en realidad uno está viviendo en un mundo que es el de uno solo. Cuando uno empieza a darse cuenta que uno está en la fila, como decimos a veces chistosamente, cuando uno se da cuenta que hay muchas personas que tienen muchas ideas, que hay muchas personas que tienen las mismas necesidades, que hay mucha gente que tiene menos necesidades y muchísima gente que tiene más de la misma necesidad que yo tengo, en ese momento se empieza a tener una conciencia intelectual. Cuando uno estudia las raíces, cuando uno estudia las raíces de su tema, eso es conciencia intelectual. Y en ese sentido, yo bendigo tanto a Dios por lo que hemos vivido en esta convivencia y retiro. Le doy gracias a Dios porque hemos hecho mucho de esto. Cuando uno se da cuenta, un momento, ¿cuál fue el hogar que yo tuve? Un momento, o sea, varios de ustedes les oí que decían, yo creí que eso ya lo tenía elaborado, yo creí que eso ya estaba superado. Pero cuando uno empieza a mirar lo que uno ha vivido, toma conciencia intelectual. Siguiente paso que también es intelectual, hay que hacer una lectura de entorno, ¿en qué mundo vivo? Pensemos, por ejemplo, en el tema afectivo emocional romántico. Hay que tomar conciencia de las estadísticas y las estadísticas son absolutamente crueles. Malas noticias para muchas personas que yo sé que quisieran tener una relación afectiva feliz. Resulta que las estadísticas indican que cada factor que tú consideras importante y es más, indispensable en tu crecimiento afectivo y romántico, cada factor va multiplicándose en sentido inverso en contra tuya. Entonces, si tú dices, bueno, yo quisiera que fuera una persona en este rango de edad, ya eso te dejo con un décimo. Estoy inventando números, por supuesto. Luego tú dices, pero es que yo no quisiera que fuera una persona que estuviera en una situación de extrema pobreza. Yo quiero una persona con solidez económica. Entonces, te toca multiplicar un décimo por un quinto, entonces ya te dio un cincuentaavo. Además, quiero una persona que sea respetuosa. Entonces, eso ya, eso significa que tienes que multiplicar por un octavo. Entonces, ya iba un cincuentaavo y entonces por un octavo, entonces ya me dio un cuatrocientosavo. En el momento en el que se llega de yo quiero hacer casto, entonces, eso es uno sobre quinientos, entonces cinco por cuatro, a mí me da veinte. Si yo le agrego cuatro ceros, entonces ya eso me da uno sobre doscientos mil. Eso quiere decir que más o menos, eso es lectura de entorno. La lectura de entorno le ayuda a uno a manejar los temas de fantasía. Lectura de entorno también tiene otro nombre, aterrizaje forzoso. Porque es el momento en el que uno va dándose cuenta de ese tipo de cosas. A partir de ahí, esta estrategia se llama plan A y plan B. A partir de ahí, uno debe elaborar un plan A. El plan A significa, por favor, no dejen de luchar por sus sueños legítimos. El plan A se llama, voy a dar la pelea. El plan A significa, no me voy a dejar. El plan A significa, de verdad, tengo derecho, tengo derecho por lo menos a esperarlo. No deje usted de dar la pelea. Pero recuerde que esta historia no termina en el plan A. El plan A es su mejor y más honesta y más sincera y más humilde propuesta. Acuérdese que uno está danzando con la vida. Entonces, esto es que usted le dice a su pareja que es la vida. Usted le dice, vida, ¿qué opinas? Si, o sea, sin amargarnos, ¿qué opinas, vida? Que nosotros, pues, por ejemplo, pues, tengamos esa empresa. O sea, yo podría tener una empresa. ¿Por qué no puedo tener una empresa? Y haz tu plan A, pero tu plan A ya tiene conciencia intelectual de ti y ya tiene lectura de entorno. Desde tu conciencia intelectual y tu lectura de entorno, te lo dije y te lo repito. Lucha por tus sueños. Lucha por tus sueños. Pero eso, ahí no termina la historia. Gloria a Dios. Somos creyentes. Los estoicos, los filósofos estoicos, a su manera, hacían también lo que aquí vamos a decir, que se llama entrega. La entrega de ellos era una especie de sumisión al logos que rige todo. Un logos impersonal. Eso era para los estoicos. Nosotros, gloria a Dios, no somos simplemente estoicos. Nosotros somos creyentes. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tomar el plan A y entregarlo. Y nosotros tenemos a quién entregarlo. No deje de luchar por sus sueños, lo repito por última vez, pero no se quede solamente concentrado en su sueño, su sueño, su sueño. Y yo creo que nos está haciendo mucho daño tantas celebridades que han tenido un éxito fulgurante. Y entonces los entrevistan y dicen, ¿y usted a qué atribuye su éxito? Más o menos es la pregunta. Y entonces dice, bueno, la verdad es que yo nunca renuncié a mis sueños. Como dijo Winston Churchill, don't give up. Wow. Jamás te rindas. Jamás te rindas. Y entonces, resulta que las matemáticas, me disculpan, pero usted sabe que esa es mi formación. Yo miro una cantidad de cosas con estadísticas y probabilidades. Y resulta que las matemáticas son crueles. Resulta que, si tú le dices a cien mil personas, don't give up, no te rindas, la realidad de la vida es que de cien mil personas, una será una celebridad. Eso quiere decir que va a haber, resta, noventa y nueve mil novecientas, noventa y nueve personas que nunca se rindieron y que solamente crecieron en frustración, duelo, deficiencias, decepciones, etcétera. Entonces, el don't give up es muy bonito como para una película de la Segunda Guerra Mundial. Pero hasta ahí. Hasta ahí. Lo que yo te propongo es tu plan A con toda la fuerza, con toda la ilusión, con lo mejor de ti, pero con entrega. Y ya sabemos a quién lo entregamos y lo entregamos al Señor. Lo que yo quisiera es esto. Señor, lo que yo más anhelaría sería esto. O sea, Jesús en Getsemaní. Exactamente eso. Lo que yo quisiera es que ese cáliz pasara sin que yo tuviera que beberlo. Pero, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Jesús es el que nos enseña. Entonces, el plan A de Jesús, ¿cuál era? Que pase el cáliz. Pero hubo entrega. Y después de la entrega entonces viene el plan B. ¿Y el plan B cuál es? El plan B es desde ya estoy dispuesto. Y esto hay que decirlo en la entrega. Desde ya estoy dispuesto a tu plan. No voy a entender. Y seguramente voy a volver a esta conciencia emocional del dolor. No voy a entender. Me puede costar trabajo. Pero si lo que sucede no es lo que yo deseo. Si lo que sucede no es lo que yo prefiero. Desde ya te quiero decir sí, Señor. Desde ya. Desde ya quiero que tú, Señor, me ayudes para aceptar lo que tú tienes pensado para mí. Esas son las grandes necesidades insatisfechas. Lo que son. Lo que producen en nosotros y una sencilla, una simple estrategia para tratar, tratar de abordarlo. La síntesis ¿cuál es? Lectura interior que se llama conciencia. Lectura exterior que significa como dicen los españoles ¿cómo está el patio? A ver cómo está un poco la situación. A partir de ahí elaborar un plan A y meterle la ficha a trabajar pero hacer una entrega y a partir de la entrega que es una entrega activa y que es una entrega orante poder llegar a ese plan B. Con mucha frecuencia cosas que nosotros soñamos el Señor las concede pero tengamos presente que Él es el que sabe lo mejor. Recordemos esa frase para terminar. Yo sé lo que yo quiero el Señor sabe lo que yo necesito. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén.